Segunda fecha de la Superliga, Atlético Tucumán visitó el sábado a Defensa y Justicia. En su reducto de Florencio Varela y en el arranque del segundo tiempo, el decano se pone en ventaja con este gol olímpico de Ricardo Noir. La pelota superó el esfuerzo, engañó a toda la defensa del equipo local. Ahí está el esfuerzo de un Zain, fue en vano. La rosca que le dio Tito Noir, marcó ese gol para Atlético Tucumán que comenzaba a manejar los hilos de un encuentro que después se le iba a complicar mediante los fallos del árbitro Espinosa. Acá observó una infracción de Guillermo Acosta, polémica, muy dudosa, que ha sido el comentario de todo el ambiente futbolístico. La vamos a ver una y otra vez, como el delantero de Defensa toma de la camiseta Guillermo Acosta y después en un agarrón mutuo al árbitro observó solamente la infracción del hombre de Atlético. Barbosa marcaba la igualdad para Defensa y Justicia cuando al partido le quedaban 10 minutos de juego. Toda la bronca, todo el fastidio del ruso Cieliski que en la jugada posterior le dijo de todo al árbitro Fernando Espinosa que vuelve a repetir groseros errores en contra de Atlético. Ya había sido protagonista de aquel partido en la plata cuando Luquetti le contuvo un penal a Junque, hizo ejecutar nuevamente el árbitro y terminó perdiendo a Atlético ese partido. Lo expulsaron a Guillermo Acosta también en una situación poco clara. Atlético Tucumán tuvo el triunfo en las manos, pero esta vez aparecieron las mañas del árbitro. Fernando Espinosa ¿Cómo no? ¿Cómo no? Ya con este árbitro ya no pasó una vez. Estamos por clasificar la Copa Libertadores, nos cobra un penal que lo ha hecho a la taja en la línea, lo hace repetir, hace patia de vuelta, ahora de vuelta. No sé, me parece que tiene algo en contra del Atlético Tucumán. Pero porque no puede ser, loco, no puede ser que en la Argentina siga pasando esto con determinado árbitro, siempre con determinado equipo, siempre algo en contra, siempre algo... ¿Fue penal? ¿Fue penal? Todo indica que fue una jugada normal de agarrar bala. Eso no fue penal. Claro, penal. Estaba muy al lado. Me parece una vergüenza, esto es una vergüenza. ¿Sentís que tiene algo en contra de ustedes, de Atlético? Más vale, más vale que tiene algo en contra de nosotros. ¿Cómo no? ¿Qué le dijiste recién? Si tenía algo en contra, si le pasaba algo en Atlético Tucumán, porque no puede ser. Yo creo en los errores arbitrales, en los errores de los jugadores de fútbol, de las personas, pero de este tipo no creo nada. Yo creo que se equivocó ya y es la segunda vez que se equivoca de esta manera. Acá, acabo de hablar con la gente incluso de acá, no voy a dar nombres porque son amigos, ellos mismos me dicen de defensa que no fue penal. No fue penal. Está claro, puede haber sido ante alguna jugada, algún fútbol, puede haber cobrado penal o posterior a eso, pero esa jugada no era penal.